Estamos de regreso, muchas gracias por preferirnos informarse con nosotros todas las mañanas. Mira, cuando hablamos de las pequeñas empresas o de las medianas empresas, estamos hablando que hay todo un reto, pero además hay muchas oportunidades y hay que decirlo. Y una de las cosas que las pequeñas empresas deben de establecer es buscar cómo tecnificarse. Por ejemplo, pensando en garantizar mejor servicio, pero además, cómo esa tecnificación te puede ayudar para mejorar los procesos, para llevar un registro contable, para saber si estás ganando o estás perdiendo en tus operaciones. Hemos invitado esta mañana y queremos agradecer la presencia de Alejandra Soma Riva, que representa a Big Business Suite. Ya no va a decir cuál ha sido el trabajo que han realizado por muchos años, pero lo que alcanzo a entender es que ellos desarrollan software para que las pequeñas empresas puedan ser mucho más eficientes en sus operaciones. Un placer tenerte por acá con nosotros y bienvenida. Gracias, mucho gusto. Perdón, solo me gustaría antes de que me mate mi papa, me llamo Alejandra Romero Soma Riva. Alejandra Romero Soma Riva, ok. En la próxima ponemos los dos apellidos. Entonces, empecemos por decir que ustedes fueron beneficiados también en algún momento y que ahora mucha de esa información captada la están compartiendo con pequeños negocios. Claro. Lo principal aquí es que nosotros somos empresarios. Entonces, todo el va y ven, todas las aventuras, todos los retos que vos tenés como empresario, nosotros los sabemos, porque somos una empresa igualmente familiar, compuesta por 15 personas. ¿Ha pasado por todas las dificultades que puede pasar un pequeño empresario? Todos los problemas legales que puedes tener, todos los retos que te presenta la DGI, el INSS, o sea, todo eso lo tenemos. Todas las dificultades con personal, todas las dificultades con los costos de productos, con los servicios adquientes. Financiero. Financiero, financiamiento también, porque el tema de nosotros es que nuestro producto es algo intangible. Entonces, es una manera de cómo formalizas algo intangible para que la gente le dé el valor que tiene. Te voy a, a propósito del trabajo que ustedes realizan, que buscan cómo las pequeñas empresas se tecnifiquen y busquen sacar provecho de todas las herramientas tecnológicas que dispone el mercado. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una empresa que no tiene esta plataforma, por llamarla de alguna manera, y otra que ha lo incorporado con el acompañamiento de ustedes? Excelente pregunta, porque la diferencia es el conocimiento. Y sin conocimiento no puedes tomar decisiones. Entonces, un software lo que te permite es tener formalizado tus procesos y poder tomar decisiones. Y poder tomar las decisiones a tiempo, además, no tomar las decisiones cuando ya no hay nada más que hacer. Entonces, eso es lo que te permite el hecho de tener formalizado con esas herramientas tus procesos. Ahora, me imagino que también a través de todo este acompañamiento, porque yo te he preguntado, bueno, hay cantidad de software o de plataformas que te permiten a lo mejor llevar un registro contable, saber si estás ganando o perdiendo, pero estos que son, no están elaborados, no están diseñados para el mercado nicaragüense. Ustedes lo que hacen es una propuesta realmente aterrizada a nuestro país con todas las leyes y la ordenanza que tenemos. Exacto. Cuando vos tomás la decisión de transformar tu empresa, porque es una decisión que el empresario toma, después de que ya tomás esa decisión y que vos encaminás el crecimiento a donde vos querés ir, entonces viene lo siguiente, ¿qué aliados vas a tener? Entonces, no es simplemente un proveedor, es qué aliados estratégicos vos vas a tener para implementar el crecimiento a donde vos querés ir. Entonces, una vez que vos haces eso, vos empezás a evaluar qué hay en el mercado y uno de los beneficios que hay con nosotros es que nosotros te vamos a acompañar en ese crecimiento estratégico que vos estás visualizando. Hay muchas herramientas en el mercado, a ver, hay hasta software que uno descarga gratis, ¿verdad? Pero la pregunta esencial aquí sería, ¿te va a funcionar realmente bien a formalizar los procesos de la manera en que vos los necesitas para el crecimiento que tenés programado? Esa es la otra parte de la historia que uno tiene que valorar al momento de adquirir este tipo de herramientas. Por lo que alcanzo a ver del trabajo que ustedes realizan, no es que ustedes tengan un software para un mercado, sino que ustedes adaptan el software para un cliente en particular, que es muy distinto. Imagino que ustedes hacen un análisis, una revisión de cuáles son los requerimientos de que pueda tener esta empresa a nivel de formalizar su negocio. Sí, entonces aquí intervienen elementos bien esenciales. El primero, el hecho de ser empresario y haber sufrido los mismos retos que vos sufrís todos los días como empresario, nos hizo poder crear una línea estandarizada, ¿verdad? Entonces tenemos software estandarizado acorde a las leyes de nuestro país y acorde a procesos. Pero entonces no nos quedamos ahí y viene la otra parte de la historia que es la que estás mencionando. ¿Qué pasa cuando tus procesos mi software no lo lleva? Entonces ahí es donde nosotros hacemos el desarrollo de la medida. ¿Por qué menciono esto? Porque no necesariamente el que mi software no te cura tus procesos es malo. Porque a veces tus procesos, a ver, tal vez es un poco atrevido a mi parte, pero a lo mejor necesitan otro vistazo. Tal vez necesitan un reordenamiento diferente para que sean más funcionales. Y no es que nosotros somos los genios que lo sabemos todos ni nada de esto. Pues son los 13 años de experiencia y los distintos aliados con los que nosotros estamos, entre los que están firmas contables, entre los que están abogados. Entonces, pues son temas que nos hemos aliado de gente que sabe para nosotros poder desarrollar o formalizar o automatizar estos tipos de procesos. Entonces, a veces, generalmente el empresario como nosotros somos gente que nos lanzamos y en el camino vamos aprendiendo. De acuerdo. Entonces, el software te permite, al adquirir algo estandarizado, te permite acomodarte y sabes que estás en base al estándar de alta calidad de nivel nacional y ya pisando los talones de la calidad internacional. Ahora, la otra cosa importante, cuando hablamos de que vos podés comprar un software o bajarlo gratuito, tal vez te estás perdiendo una buena parte del conocimiento, que es el tema de acompañamiento que ustedes le dan a ese cliente, que es un acompañamiento especial o particular, que probablemente no lo vas a tener si adquirís un software y aquí no estamos haciéndole publicidad a nadie, simplemente viendo las cosas tal y como son. No vas a tener ese acompañamiento, no vas a poder llamarle para preguntarle, mira, ¿y esto cómo funciona? ¿Qué me recomiendas en este aspecto? Exacto. Y nosotros, además, la oportunidad que hemos tenido de trabajar con empresas grandes en nuestro país, porque al final las empresas grandes tienen que cuidar mucho sus estándares a nivel internacional, entonces eso nos hace poder hacer como una exigenación de información entre todos los empresarios. O sea, yo puedo decir, mira, la experiencia que nosotros adquirimos en esta empresa de tantos miles de empleados, cuando llegó el INSS o el MITRAP y les hice una auditoría, fue que tuvieron este resultado y por eso eso está incorporado en el software, para que a un futuro, si a vos te llegan a hacer algún tipo de auditoría, ya sabes que vos estás protegido porque tu software ya tiene contemplado eso. Algo importante también, además de esa oxigenación de conocimiento, es el hecho de que yo conozco muchas empresas que tienen X software y el 90% de sus registros lo siguen haciendo en Excel. O sea, no funciona a plenitud. No funciona, o sea, seguís utilizando registros manuales. Entonces, la naturaleza por la que fue adquirido el software realmente no está funcionando. Excelente. Si hay algún nicaragüense que esté interesado en conocer el trabajo que ustedes realizan, bueno, ustedes tienen mucha experiencia, se han trabajado con algunas organizaciones, tal vez me apoyas y las mencionas, pero ¿dónde los pueden contactar? Nosotros estamos ubicados en Colonial Los Robles, por el Parque Japonés, del portón trasero del Parque Japonés, cuadrima de arriba. También estamos en Facebook, tenemos nuestra página web, www.bcis.net. Algunas de las organizaciones, algo importante que tengo que mencionar es el hecho, o recalcar, es el hecho de tener alianzas. Entonces, varias de las organizaciones en nuestro país que te ayudan en eso, en mi caso la REN, porque pues soy mujer empresaria, también tenemos el caso de BPN, BPN ha sido una ONG suiza que nos ha ayudado enormemente en mejorar la calidad, tanto de nuestros procesos, nuestros servicios y el resultado final, que es el software, y en el caso de Tecnocer, que es una ONG que te ayuda full a comercializar tus productos. Bueno, en todo caso, ustedes son una experiencia de pequeños negocios exitosos, hay que decirlo también. Gracias. Y estamos seguros que esa experiencia ustedes también la comparten con las personas a las que asesoran y les instalan este software. Muchas gracias, oíste, Alejandra, por acompañarnos en esta oportunidad. Y estoy seguro que muchos nicaragüenses que están empezando con su negocio deben de empezar con el pie derecho, ordenando todo el proceso y el manejo, inclusive de las mismas finanzas. Establecer este procedimiento, adquirir este software, puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, digamos de decirlo. Gracias, Alejandra Ramos. Gracias a ustedes. Aida, saludos.